Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. Dios mío, limpiando, limpiando las energías acá en Chica del Día. Así es, continuamos en lo que para los creyentes es la Semana Santa. Así es, yo quiero que dejen comentarios en las plataformas digitales de EBTB de qué manera va a celebrar estos días, si usted ya preparó su cazón, su cuajado, cuál es la tradición de su grupo familiar y por favor dígame qué comen, que para mí todo el tiempo las tradiciones tienen que ir con comida, Gabriela. Bueno, no sé, hay gente que el día viernes no come carne, hay gente que come pescadito. Yo como de todo, no sé, en todo caso ustedes escríbanos allí y por supuesto, manténganos informado acerca de usted, de su vida. Pero si usted quiere estar informado de lo que pasa en Venezuela y el mundo, ¿a dónde tiene que ir? Muy fácil, entra en nuestra página web www.fbtv.online, donde noticia, segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora, de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y como siempre decimos, el equipo de prensa está fuego al cañón. ¡Bum! ¡Fuego al cañón! Miren, en la aplicación va a tener todo eso y mucho más nos va a tener en vivo también. Pero fuego al cañón es lo que está pasando ahorita porque como han mandado ustedes videos, esto sigue noticiosamente muy activo. Yo estoy muy contento y estoy muy agradecido porque realmente todo el material que ustedes han enviado a través de la plataforma digitales simplemente le ha quitado la careta al régimen porque hablaban de magnicidio, hablaban de atentado, hablaban de que tenían pruebas y resulta que esa gente es más chavista que el mismo Nicolás Maduro. Lo sabía usted. Ya va, pero ¿será que el mismo chavista son los que están preparando la cosa? ¿O es que es un plan de Nicolás Maduro? Ay, no, 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 pero es que mire, ustedes mandaron tantos, tantos videos que aquí nuestro equipo de producción, nuestro equipo de prensa hizo como un bordado y un tejido porque resulta que todos conectan y se cae la careta. Así es, ¿qué tal mi querida Gabriela Vergara? Ahora si entramos a verdades y muchas mentiras. Vamos. El canciller de la Unión Europea, su visión Jorge Rodríguez es colonialista, racista. Joseph Borrell es un racista, es un colonialista, es un guerrerista. Y es un tipo supuestamente que viene de la izquierda. Toda esa gente tiene una visión nuestra colonialista, despreciativa, nos ven por encima del hombro. Bueno, por eso los echamos a plomo de aquí, a toditos, a los colonialistas. Los echamos fue a plomo. Como dice en Colombia, Diosdado, tocó, tocó organizar un ejército y llegar hasta Ayacucho y que se fueran para siempre el colonialismo de esta tierra. El régimen acepta que ha sacado a la gente a plomo limpio, según sus propias palabras. Me llama mucho la atención, porque es que sabemos, Nicolás Maduro, que tú has hecho cosas terribles en Venezuela. Y que, por supuesto, la justicia te busca internacionalmente. Por todo. Pero ahora bien, entrando al análisis del lenguaje no verbal, mientras hablabas precisamente de los representantes de los entes internacionales, de los organismos internacionales, e insultabas y decías, ¿cuál era la filtración de información del lenguaje no verbal más llamativa? ¿Cómo estabas sosteniendo tú el micrófono? Fíjense cómo Nicolás Maduro estaba sosteniendo el micrófono precisamente mientras hablaba Nicolás Maduro, precisamente esta era la postura que tenía. Y normalmente nosotros sostenemos con miedo o con cuidado o con detenimiento a lo que le tememos. Y aunque te quieras hacer ver duro, Nicolás Maduro, tu verdadera filtración de información del lenguaje no verbal es que te da temor lo que la justicia internacional pueda hacer. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales. Pero esta es solamente la brevoca de lo que viene, porque vamos a demostrarles a ustedes el plan verdadero del régimen. Veamos el video y analizamos juntos de Jorge Rodríguez. Esos gobiernos, esos comunicados, esas estupideces que dicen, por ejemplo, diciendo, no permitieron, algunos comunicados que vi, algunos gobiernos extranjeros, no permitieron que la oposición se inscribiera. Y se inscribieron todos, están todos inscritos. Yo creo que escribieron esos comunicados, los bobos esos, escribieron esos comunicados antes de que se inscribieran. Y les dio pereza modificarlos, porque cuando les provoca hablar mal de Venezuela, siempre lo hacen sin ningún tipo de pudor. Que uno vea esos gobiernos, esos comunicados, esas estupideces que dicen. Yo quiero hacer dos análisis en este momento. Yo quiero que ustedes se den cuenta de la transformación del lenguaje no verbal de Jorge Rodríguez. Cuando pedía la liberación de Alex Saab, cuando pedía precisamente la liberación de lo que ellos querían tener a su lado. Y el tipo de lenguaje no verbal que está teniendo ahora el régimen, o en este caso el señor Jorge Rodríguez, es totalmente distinto. Está siendo soezo, ofensivo, burlista, además, con su lenguaje y con sus afirmaciones. Pero Jorge Rodríguez, tú sabes que María Corina Machado no se pudo inscribir. Y tú sabes que muchas personas que apoyan la candidatura de María Corina Machado esperaban precisamente que aunque ella no podría hacerlo, permitieras a su abanderada ser parte precisamente del proceso. Ahora bien, las filtraciones que tienes en el lenguaje no verbal me ha llamado mucho la atención porque es muy malentonado con lo que dices con la boca. Pero tu lenguaje no verbal corporal es totalmente distinto. Estás enterrado, estás bloqueado, tienes la rodilla hacia arriba como una señal de muro, una línea de protección. Podríamos traducir esto realmente a una falsa fortaleza y que hay mucho miedo y que están cuidando cada uno de los pasos para que la media internacional no llegue más allá de lo que ustedes ya saben. Deben sus comentarios a través de las plataformas digitales porque como les dije, les tengo la telenovela y es que Elvis Amoroso afirmó quienes eran los inscritos en este proceso de elecciones presidenciales. Pero lo más curioso es que en un momento determinado, justamente le voy a decir la MUD, algo ocurrió en su texto. Vean el video y analizamos juntos. Un nuevo tiempo contigo, UNTC, Fuerza Vecinal, FB, Movimiento Progresista Venezuela, MPB, Mesa de la Unidad Democrática, MUD. Acción Democrática. Esos son los partidos que se han presentado ante el pueblo venezolano a través del poder electoral y queremos felicitar y desearle éxito a cada uno de los candidatos y bienvenido a esta fiesta democrática. Elvio Amoroso gagueó, titubeó, pausó, no entendió por qué de su boca salió la palabra MUD. ¿Se había o no había inscrito? Y me parece muy curioso, señor Elvis Amoroso, que luego cuando felicita, felicita como si estuviese regañando. ¿Por qué será que te pusiste tan nervioso luego de mencionar precisamente la MUD? ¿O qué habría escrito ahí que preferiste no leerlo? Porque esa es la filtración de información de lenguaje no verbal. Ahora sí, señores, llegó el momento de quitarle la careta al señor Nicolás Maduro. Le pido a mi querida producción que preparemos el material a continuación de lo que está ocurriendo con la transacción entre Tarek William Zapp y Nicolás Maduro. Veamos el video y analizamos juntos. No, tenemos que ya entrar en una conciencia porque esto que voy a describir muy brevemente tiene que ver con un suceso muy delicado. En plena inscripción del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, ocurrió que durante el desarrollo de esa concentración, con motivo de la inscripción de su candidatura ante el CNE, fueron detenidos dos sujetos en actitud sospechosa y ambos portando armas de fuego. Hay audio incluso entre ellos. Precisamente habla Tarek William Zapp con referencia a las personas que presuntamente iban a hacer el atentado, el magnicidio en contra del señor Nicolás Maduro. Y aquí hay un detalle importantísimo y es que el señor Tarek William Zapp empieza a abrir los ojos, empieza a poner las pepas así como que tratando de darle claridad a algo que en su cerebro no logra procesar y no logra entender. Pero ahora yo les voy a traer la siguiente parte de esta historia para cerrarlo con broche de oro. Veamos esto y analizamos juntos. En 15 días hemos capturado a dos grupos, uno en Maturín y otro en Caracas. Con planes de atentado personal. Los dos grupos están convictos y confesos. Los dos están vinculados al... Están vinculados al P. Se le iba a salir al señor Nicolás Maduro que está... Congelen esa imagen producción. Congélenla. Porque es que al señor Nicolás Maduro se le iba a chispotear que este señor que está activo es empleado del CENIAT en Venezuela. El señor que quieren precisamente vincular con María Corina Machado. Que uno se puede tomar la foto en cualquier lugar. A Gabriela Vergara le pueden pedir una foto en un restaurante y no se toma la foto. A mí me han pedido una foto y yo la doy. Y me tomo la foto. Pero aquí claramente sale el número de cédula, el nombre, la información del presunto aliado de María Corina Machado. ¿Y ese empleado de qué? Ahora bien, ahí no terminan los detalles. Sigue rodándome el video producción, por favor, porque es que hay más detalles ahí. Mucha más información. El de ayer fue el más vulgar de todos. Ahí estaba, lo dijo el fiscal hoy, mostró las pruebas. Dos pistolas, 9 milímetros. Cada uno tenía una pistola. En los teléfonos tenían todas las pruebas. Notas de voz. Preparando el atentado. Estuvieron a 20 metros de donde yo iba a estar. ¿Quién los descubrió? El pueblo. Ahí está, ¿quién los descubrió? Buenas noches. ¿Cómo están? La verdad, al desabier a todo el que pueda, que este degenerado que aparece aquí es vecino mío, chavista empedermido. A la bola del gobierno, ¿cuánto dinero recibiría para prestarse para ese fin? Él y el otro vagabundo son de aquí, de la playa. Este degenerado vive por la avenida, cerquita de la casa mía. Tiene un centro comercial que se dice Centro Comercial Castillo. Se fue para acá. Centro Comercial Castillo. Si usted conoce Centro Comercial y conoce a Carlos Eduardo Castillo y sabe que es aliado al régimen, den su comentario en las plataformas digitales. Es más, los invitamos a que sigan enviando información y material a través de las plataformas de EVTV. Creo que tenemos que hacer una pausa, pero no estoy seguro si hacemos la pausa o entramos con algo especial para todos ustedes. Y por eso estoy esperando una señal importantísima. Lo cierto es que sí, vamos a la pausa. Y al regreso, les vengo con un caldo con todos los ingredientes. Ya venimos y seguiremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!